En este video hablaré sobre la historia de Urusual en el estado de Yaracuy. Sus primeros pobladores fueron las tribus indígenas de los Caquetíos. Su fundación fue ordenada por el obispo Diego de Baños y Sotomayor con el nombre de San José de Chivacoa, bajo el patrocinio del corregidor José Ramírez Arellano. Y la aprobación del gobernador y capitán general de la provincia, Francisco Berroterán, el 11 de febrero de 1695. El nombre de la entidad se debe al ministro de guerra y presidente provisional de Venezuela, Manuel Ezequiel Bruzual. En la actualidad es un municipio que ofrece excelentes alternativas para la diversión, la cultura y el trabajo agrícola. Si te ha gustado este video informativo apóyame con un like. También puedes suscribirte al canal de YouTube y de esta manera recibir nuevas notificaciones cuando haya una actualización.